Saludos a mi mamá. Y que Dios te bendiga, le mandamos un beso y un abrazo. Gracias muchachos. Y bueno, para que ve... A ver, Sintena, presenta la historia de Sintena. Para que vean que me porto re bien, me fui a buscar a la banda Cuicillos, que pues andaban unos ahí medios perdidos, medios desviados, y fíjense con lo que me encontré. A ver, a ver, ¿qué fue? Este fin de semana me fui en la búsqueda de los integrantes de Cuicillos y vaya sorpresa que me llevé al encontrar solamente a uno rondando las calles de Los Ángeles. Me acabo de encontrar a uno de los integrantes de la banda Cuicillos, solito aquí rondando. ¿Dónde están los demás? Es que me perdí. ¿Le perdí? Sí. Y no han llegado. Yo creo que se fueron de parranda antes de llegar. Los vocalistas. Todos. Los tres, son tres, los tres. El chiquillo también. Yo lo vi aquí y luego se lo llevó una muchacha. ¿Ese era? Oh, se llama Jonathan. Él es el más vago. Sí. Uno es más romántico y el otro es más... más canijo. Ajá. Sí. O sea que se van y desaparecen por días. Por un ratito. Ah, son rapiditos. Sí, rapiditos. Bueno. Y más a ese güerito. Oye, van llegando, van llegando. Ahora sí ya llegaron los cuicillos acá, la ven que viene atrás. Vamos a ver si vienen con alguien. Sí, está bien. A ver, vamos. Vamos. Y así iniciamos nuestra misión, encontrar al resto de los cuicillos y en qué problema fue que se metieron la noche anterior. ¿A dónde se fueron anoche? Ayer estábamos en un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? En Rino. En Rino, Nevan. Ayer tuvimos presentación allá. Ajá. Así es. ¿Qué te dijo? A ver, dime, ¿qué te dijo? ¿Qué tiempo el que se fue con la muchachona? Que por un ratito nada más, que porque todos modos no aguantan mucho. ¿Qué fue él? Vamos, que lo aguantan mucho. No, la verdad yo no me di cuenta de eso. Terminamos de tocar y ya nos vinimos para acá, pero, pues, qué buena suerte, ¿no? Qué chido. Sí, ese guante, yo ese guanto, dile. Pero el más travieso de la banda seguía perdido en la oscuridad de Los Ángeles, pero no descansamos hasta encontrar a ese chiquito que dicen es muy rapidito. ¡Ay, allá está! Y ni se ha cambiado. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. ¿Y dónde te vas a cambiar? Porque yo no veo que ni listo estás. Pues, ¿dónde me cambiaré, hermano? ¿Le hacemos casita? ¿Le vas a hacer casita? Es como la mujer maravilla, este nomás se gira. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya está muy bien, parece! ¡Soy flash! ¡Ay, sí! Escuché por ahí que eras bien rápido. Y después de encontrar al rapidito, nos fuimos a topar con el romántico que nos confiesa sus debilidades. Oye, cuando vas de gira, muchos tienen debilidades, ¿no? Unos les gusta comer, otros les gusta el chile, otros les gusta tomar, otros les gustan las mujeres. ¿Cuál es tu debilidad cuando estás de gira? A mí, realmente, como me siento solo. Ajá. Me gusta comer, la verdad. Si te ponen una mujer o un plato de comida, ¿te das con la plato de comida? No, si me pusieran una mujer como tonto, se elegiría a ti. Ajá. ¿Ah, mira? Sí. Oye, la próxima vez que uses brasier por atrás... Ya ves. Ahí estaba enseñando todo. Ahí tienes que ir al editor que quite esas tomas, ¿no? Le dije a la rata. Rata, estaba enseñando el brasier, pero bueno. Rata, Dios mío. Así le dices al cuasi... La ratita. Cuando se porta mal, ¿verdad? Para que así te dedite bien. Hamster, dile de cariño, para que no se vea tan... Bueno, chicos, les cuento que ahora que estuvieron...